¡Hola! ¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya leyeron en el título Hoy día hemos venido a la cevichería de un famosísimo chef peruano llamado Gastón Acurio Ya para esto ya tenemos un video en el canal también visitando a uno de sus restaurantes Junto con su esposa Astrid y esta vez hemos venido a la mar Nosotros hemos venido un martes a las 12 del día porque a esa hora es nuestra reserva Sí, tienes que sacar reserva, de lo contrario vas a esperar un buen rato Así que preferible sacar reserva Eli, cuéntanos por favor dónde queda este lugar David, déjame decirte que qué lujo tener aquí a Gastón Esta cevichería icónica está ubicada en Avenida Mariscal La Mar 770 Miraflores Así que el día de hoy hemos venido hasta acá para poder ver qué tal es la experiencia Porque ahora los restaurantes también te ofrecen experiencias Hemos venido a esta cevichería, muchos de ustedes nos pedían que visitemos más restaurantes de Gastón Acurio Para enseñarles cómo es la experiencia, qué tal los precios, si vale la pena, si es caro o es algo valioso Que es algo que ya hemos mencionado mucho en el canal, la variedad de la carta y nada Ya hemos llegado aquí, son más o menos 11 y 55, abren a las 12 en punto, hemos venido súper puntual así que vamos a esperar Recuerden que abren de martes a domingo, lunes no trabajan El horario es de 12 hasta las 5 de la tarde, solo tienen ese horario Así que por favor ojo con eso Y también estamos grabando un martes Así que van a ver cómo está el salón Si está lleno, está medio o está vacío Así que vámonos de una vez Mariana, pero déjame ver por favor tu outfit que te has venido Bueno, la verdad es que yo he decidido optar por el color negro porque me sienta bien Me cae Gracias, mira, David ha venido de un modo militar, algo más casual Ahí está, marchando para la gente Y el día ha venido más rockera Movencita rockera, tú te lo buscaste Así que vámonos de una vez porque ya son las 12 y solamente tenemos 10 minutos de tolerancia Bien chicos, ya nos sentamos y ni bien nuestro poquito o la silla En la mesa nos reciben estas papitas nativas que ven aquí Y tres salsas de ajíes O sea que además de la canchita de cortesía que es un clásico en todas las cevicherías También te dan las papitas para que las puedas comer con las ceñitas de ají Por otro lado, el mozo que te va a atender te viene a dejar la carta Y de frente te pregunta si tienes alguna alergia como para que vas a ver qué te podrían recomendar Exactamente Y bueno, más que nada disfrutaron de todo Como ven es un lugar amplio, es un lugar que tiene bastante ventilación Y si es que ustedes vienen, les recomiendo que traigan un buen abrigo Porque de verdad se les van a congelar las patitas Otra cosa, las ventajas de venir tan temprano como hemos venido nosotros Que de verdad son las 12 y 10 del día Ahí está Simón Es que realmente no te topas con casi nada de gente Alrededor nuestro apenas hay una mesa como a 5 metros Y atrás nuestro no hay nadie De todas maneras, como les decimos Preferible que saquen reservas porque el lugar solamente funciona 5 horas De ahí ya no hay más Hasta el día siguiente Hasta el día siguiente exactamente Y los lunes que no abren Bien chicos, como nos dijo Eli ya nos trajeron la carta Ahorita vamos a dar los piqueos marinos También hay chicharrones, frituras, ceviches, tiraditos Pero yo quiero un poco, algo de caliente porque tengo frío No sé ustedes A mí me han dicho que es un chico caliente La verdad es que yo también corroboro que es un chico caliente Para las personas que no conocen ¿Tú cómo sabes? Porque obviamente cuando estoy en el cuarto tengo que abrir la ventana porque para... Es tu calefacción Claro, la vi de calefacción, ya demasiado Pero más o menos de lo que ustedes han visto y ven ¿Qué es lo que te pedirías tú? Lo que yo me pediría sería un takutaku que he visto por ahí Así que no sé, no sé ustedes A mí me han dateado de que en este restaurante la parihuela es muy buena Así que vamos a ver si también pedimos una parihuela Yo todavía me falta leer la carta Pero a mí me encantaría un ceviche de conchas negras A mí me gustan mucho los sabores de ese tipo Que en sí no son tan fuertes Te vas a bañar después, ¿no? Claro, te vas a comprarte tu jamón nosotras Así es, Mineko Bien chicos, hemos pedido casi una aproximada de 8 o 10 platos La verdad es que se pasaron, en serio Justamente en este día vienen a pedir 8 platos No sé de dónde va a salir ese dinero Pero en fin, por favor sigue David Así que vamos ahorita a decirles qué es lo que hemos pedido Vamos con los piqueos de la mar Hemos pedido guantanes de mariscos Que son con salsa de tamarindo Los guantanes de mariscos están 39 soles Le vienen 6 unidades También pedimos un chupelimeño de pescado Que está igual, 39 soles Y de ahí tenemos una cachanga a la leña De conchitas y langostinos a la parmesana Ese está a 56 soles ¡Valga de Dios! Y ahí van 3 platos nomás El año pasado no nos dieron canasta Ok Y que aquí te las cobramos todas Está perfecto, está perfecto En chicharrones y frituras Hemos pedido una jalea de pescado y mariscos personal Que está a 49 soles Y también hemos pedido un ceviche de pescado de la pesca del día Que está a 49 soles Y también un ceviche de conchas negras Que está a 59 soles Nos dieron la opción de también pedir ceviche de lenguado o de corvina Pero a Ariana casi se le sale un ojo Así que pedimos de la pesca del día nomás Y si ustedes dicen ¡Ah! Ya acabaron No Hemos pedido unos ravioles negros de cangrejo en salsa de chupe Que está a 59 soles Hemos pedido un chupo tapadito de picadillo Exacto, exactamente Es que es de verdad, Eli De verdad que es para tener un concho Chupo tapadito de picadillo de marisco con tortilla de langostino en salsa Nikkei, 59 soles Por último y no menos importante Hemos pedido uno que se llama tapu tanque relleno de marisco Y cubierto en salsa de langostino 79 soles ¡Wow! Y dirán ustedes ¿Vamos a comer todo eso? Sí Tenemos también de postres Si es que nos queda un campito Vamos a pedir al menos uno de lo que hay aquí Que no son muchos, gracias a Dios Vamos a pedir todos entonces Claro No son muchos ni Claro Si son cuatro, yo lo tengo los cuatro Tenemos aquí un turrón de Doña Pepa con miel de frutas con toque de higo 16 soles Tenemos los picarones con su miel de hoja de higo y especias 19 soles Suspiro limeño con mucho manjar y los gustos de merengue 24 soles Chocotorta con relleno de fush de cacao 28 soles Merengado de chirimoya con manjar casero Copitos de merengue y salsa de chocolate 28 soles Tenemos fresa condensada, helado de leche condensada, espuma de manjar y fresa atropelladas Qué rico Yo quiero decir Al más caro todavía, 32 soles Y helados de fruta estacionales, 22 soles Así que No chicos, de verdad vamos a esperar la comida Un gusto, un gusto Y disfrutarla Hay dos cosas que recalcar La primera es que, aparte de la carta, en las pizarras del restaurante También hay otras opciones que ustedes pueden pedir Como que no se puede Especialidades del día, algo así Pedido lo que hemos pedido Porque obviamente estamos documentando la experiencia Y pedimos más cosas para que ustedes puedan ver más opciones Porque por lo general una persona viene, se pide un plato cada uno y un piqueo Y ahí está Ya está, no hay más Bien chicos, ya nos trajeron los ceviches Tenemos aquí nuestro ceviche tradicional con pesca del día Que es el pescado lisa Tenemos aquí nuestro ceviche de conchas traído de tumbes Eso es bueno que me guste Es verdad, aquí le creo Vamos a probar A Eli no le gusta el ceviche de conchas como tal Me parece que tiene un sabor muy fuerte, pero eso ya es cuestión de gusto Exacto Pero vas a probar por la gente Vamos a probar lo que es el ceviche Mira eso, mira eso Torrocoto A alguien le gusta que le pique el fondo Es verdad, es una atrevida Mira, a ver, mirame y no me toques El ceviche me gustó mucho Fresco, al momento Como debe ser un buen ceviche Jamás yo había probado este pescadito Y está bueno Oh, sí, cierto Yo tampoco había probado nunca lisa Está bueno E igual tienes otras opciones De lenguado, de corvina De lo que tú quieras Pero el ceviche está bueno Pero eso también aumenta el precio Aumenta el precio Ahora sí Vamos con el ceviche de conchas Eli, tú mismo eres Eso Eso es todo Eso es todo Casi sopló Casi sopló Sigues pensando que no te gusta Porque muchas veces decimos No me gusta porque has probado un lugar Que no lo has sabido hacer La verdad es que está muy bueno ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Comerías una segunda? Sí A ver Porque uno no me gusta Lo comerías de nuevo No Pero mojalo, mojalo Agárrate una buena concha negra Estoy buscando una buena concha De esas, como las que ya no se encuentran David, por favor Te invito a que comas este ceviche de conchas Para que te pongas Pero como oso Mira, yo me acuerdo que Cuando veíamos un surquillo Bueno, seguimos Seguimos viviendo un surquillo ya Pero había un lugar Que también lo hacía así Y me recuerda bastante Una concha negra Es verdad Es verdad Qué buenos tiempos A mí me encanta El ceviche de conchas negras Buenazo Eli Es que no está fuerte para nada Está suavecito Está muy bueno, ¿verdad? Pero es que sí Cuando nosotros venimos aquí con los chicos Yo pedí un ceviche de conchas Y al ratito Dije Pucha, no voy a hacer De que le quieran vender su plus Y el sabor Que yo ya lo tenía mapeado Vaya a cambiar No me guste Sea más fuerte Pero no Este ceviche de conchas Lo recuerdo tal cual Cuando comíamos en el mercado De surquillo número 2 Diana Qué buenos points tenías Es más Me atrevería a decir Que me ha gustado más este Que el de pescado Han roto en mí un trauma Ahora me gusta el ceviche de conchas negras De este restaurante ¡Eli! Poco a poco dejemos Esa sanadura Bien chicos Acá tenemos la parihuela La verdad es que es gigante Es una como parihuela mixta Con pescado Mariscos Tiene calamar Pescado Pulpo Langostino Y su buen cangrejo También tiene conchas Me parece que también tiene camarón Sí, sí Tiene conchas de abanico Mira esto ¡Wow! Bien chicos Ahí ya pudieron ver La parihuela gigante Y ahora vamos a degustarla ¿Tiene un poco contigo? Claro que sí El hija Bien David Cuéntanos para ti ¿Qué te pareció la sopa? Miren Yo no la pediría Porque no soy muy tanto De pedir parihuela Sopas ¿no? Sopas de pescado De mariscos Está buena Pero yo no soy mucho De esto Pero está buena ¿Tú Eli ¿Tú la pedirías? Yo a diferencia de David Soy una amante de las sopas En verano Me puedes ver en la cevichería Pidiendo parihuela o chupe Me consta Me encantan a mí las sopas Esta de acá Efectivamente ha estado muy buena Yo sí la volvería a pedir Por lo mismo que a mí me gustan las sopas Pero Preguntaría si es que hay la opción De que me la puedan dar de pescado Porque A mí me gustan los sabores suaves Y esta está bien concentrada Y está muy buena Pero como les digo Preguntaría si hay de pescado Y si no hay Creo que igual la pediría A mí me dieron A mí me hubiera gustado bastante De que venga muchísimo más caliente Por el tema de que Como estamos a la intemperie Se enfrían muy rápido las cosas Y ustedes dirán No, esta vez no Fue literal Llegó Nos servimos y comimos No esperamos ni siquiera No, no esperamos mucho Un minuto Entonces a mí Sí me hubiera gustado Que la sopa venga hirviendo Caliente, caliente Y por lo mismo que estamos A la intemperie La sopa se enfría Pero en segundos Súper rápido Sabor Sí me gustó En el sabor sí, sí le doy Sí me gustó bastante A mí sí me gusta Este tipo de sabores fuertes En sopas Y para qué O sea, está bien Tiene bastante pulpito Bastante Tiene bastantes mariscos Eso sí también Es recontra contundente Y nosotros que somos tres Yo creo que basta y sobra Y si fuera para dos también Recontra full Pero le vuelves a pedir Si es que vengo con mi familia O alguien que sí se le quiere sopa Sí la volvería a pedir ¿Y si vienes conmigo? Sí, también la volvería a pedir Claro que está Bien chicos Ya nos llegó Nuestra cachanga de langostinos Y conchas Esta es hecha Al horno de leña Y por otro lado Tenemos aquí Nuestros guantanes Que vamos a probar Pero vamos a probar Están rellenos de marisco Y viene acompañada De una salsa de tamarindo Así que ¿Cuál probamos primero? La de acá Porque se puede ahogar Bueno chicos En lo que nosotros Estábamos partiendo La cachanga Llegó Como ya vieron Este megalodón Que es una jalea gigante Como pueden ver Es una jalea Bien puede ser para cuatro O para cinco personas Es gigante Se llama jalea la mar Así se llama Se llama jalea la mar Si ustedes vienen Y la piden Va a venir este monstruo De aquí Pero primero vamos a probar Esta es la cachanga Que como vieron Está recontra jugosa Eli por favor Pruebala Antes de que se sufríe también Buena Bien chicos Ya probamos la cachanga La cachanga está muy buena Y es que a ti te gustan También los mariscos Con quesito Y todo Como parmesano Como las conchas O la parmesana Te queda perfecto La cachanga Pero ahora vamos a probar La jalea la mar De verdad Es una bestialidad señores Es más grande que mi cara Por ejemplo David Ahorita te estás Estás viendo todo el plato Y también se está viendo Tu cara Esta jalea Más o menos Para cuántas personas Tú crees que sea David Yo creo que puede ser Como para cinco o seis Muy bien David Por favor Degusta Voy a probar El pescadito Que está acá Vienen bastantes Salsas Disculpa que te lo interrumpa David Tenemos aquí Salsa de rocoto La típica La tártara Yo no había visto Jamás estas conchas Así como fritas Enteras Así que voy a probar De estas Buenísimo Eli por favor No te quedes Con las ganas Cabe recalcar De que viene también Con el yuyo empanizado Y aparte También te traen limón Para que tú le puedas poner A toda tu jalea Aquí está limoncito Bastante Yo me voy a robar Un langostino A ver Eli por favor Lo estoy mirando Desde hace rato Lo que a mí me encanta De la jalea Siempre va a ser Las yuquitas Que son estas de aquí Me encanta que sean fritas Me encanta que sean crocantitas Me encanta comérmelas Con Tártara Con tártara Buenísimo La yuca Increíble 10 de 10 Eli Está muy buena Crocante y caliente Me encanta perteneces Y ¡Suscríbete al canal! Mira, déjame decirte que tenía un poquito de expectativas muy altas Pero a mi parecer, a mi no me gusta, no me gustó mucho Eli, ¿a ti qué tal? A mi no me gustó Creo que es el primer plato que pruebo y digo Definitivamente no me lo volvería a pedir, no me ha gustado Tanto así, prueba, pues hijita ¡Puta caco! Bien chicos, ya llegaron la fedez de el día de hoy Que es el chaufa tapado con una tortilla de langostinos en salsa Nikkei Es la que vamos a comer ahorita, la que están viendo ahorita en pantallas Y también ya llegó el raviol negro con salsa de chupe Si no me equivoco Y si me equivoco, deja y corrijo un poco Vamos ahora a probarnos al traído La lampa de nuestro alcalde de Lima Vamos a probar el arroz Voy a probar aquí este arrocito Así que chicos, vamos a probar los ravioles rellenos de cangrejo con salsa de chupe Ok, es mi primera vez que voy a comer un raviol negrito Miren, miren este relleno Muy bien, acá tenemos nuestro takutangui Bien, vamos a probarlo Eli, por favor, también dame tu cucharita Es un takutangui, les juro que literal aquí van para 4 personas Tenemos acá ese takutangui que como les digo es gigante Es más grande que mi cara y mi barriga Algunas personas, como por ejemplo Ariane el año pasado Lo que hizo fue en su cumpleaños pedirlo y le puso una vela Y el takutangui fue su torta de cumpleaños La verdad es que sí, la verdad es que sí Y me comió con bola de helado Ahora sí vamos a probar el takutangui Que es nuestro último plato Irán, ¿qué es takutangui? Es el típico plato peruano Que es el takutangui que es con frejol, arroz y una proteína Puede ser En este caso es tortilla En este caso es la tortilla de langostinos Y también está rellena de langostinos Y encima también tiene una salsita Y la verdad no está para nada mal Y huele súper bien Vamos a repartirle a mis muchachos Porque ellos tienen que crecer Bien chicos, aquí ya está nuestro takutaku O nuestro takutanke Que de verdad O sea, en serio En serio Amor Como iría nuestro amigo yo Es verdad Sácarada Está Sácarada Vamos a probar Para mí el takutanke Es un plato que se tiene que compartir Por lo mismo que es grande Y si ustedes vienen para acá Para probar la gran mayoría de cosas Que nosotros hemos probado Yo creo que los platos van al centro Y a ir degustando de poco en poco La verdad Es que ese tipo de platos Es recontra de llenador Por lo mismo que prevalece el arroz Entonces Es ir comiendo despacio Hablando Y probando más plato Al takutanke Yo le voy a dar un 8 La verdad es que me ha gustado bastante Yo le doy un 9 Me ha gustado mucho Y la tortilla Es como que Moja un poquito más El takutanke Yo le voy a dar un 10 El takutanke Es un plato que me encanta Que definitivamente Cada vez que venga acá Trataría de pedirlo Para compartir con mis acompañantes Así que llevámonos a las conclusiones Y obviamente A ver cuánto fue lo que salió todo Bien chicos Ya vieron con nosotros Nuestra experiencia en la mar Esto fue lo que salió Nosotros pedimos muchos platos Para que ustedes puedan ver La variedad Las cosas que tienen Todas las cosas que nosotros Digamos que están buenas O están ricas O están ahí más o menos Es nuestra perspectiva Siempre vamos a pedir Que ustedes vengan al lugar Para que ustedes prueben Y ustedes mismos Saquen sus conclusiones Para ver si hacemos match O entramos en una Una hermosa En un hermoso debate Tal cual Mi plato favorito Para mí fue Las conchas negras Se llevan las Contra hiperpalmas Junto con la jalea Esa jalea gigante Simplemente me voló la cabeza De mis platos menos favoritos Definitivamente No volvería a pedir Sería El guantán relleno De langostinos No lo volvería a pedir Por el tema de la textura No me gustó el sabor Y la salsita Como que No pasaba nada Pero eso no quiere decir Que sea la verdad absoluta Es lo que a mí no me gustó Eli Bien Eli ¿A ti qué te gustó Y qué no te gustó Mis dos platos favoritos Fueron Los ravioles En salsa de chupe Y el tacutanque Definitivamente riquísimos Los volvería a pedir Y también En general Nosotros siempre decimos Vengan y saquen Sus propias conclusiones Pero en general Este es un lugar rico Al que yo sí volvería Y el que yo De repente a mis amigos Sí les comentaría Si me piden Una recomendación ¿No? Dile por favor El menos favorito El menos favorito Definitivamente Los guantanes No los volvería a pedir Porque No me gustó No tenían mucho sabor Y la textura No me gustó David ¿Cuáles son tus dos favoritos Y menos favoritos? Mis favoritos es La cachanga Con langostinos Y conchas Y también el tacutanque Esos dos son Mis favoritos De ahí El que no me gustó mucho Fue Los guantanes Rellendos de langostinos Eso sentí que No me gustó mucho La textura Así que bueno chicos Esas fueron nuestras conclusiones Siempre vamos a decirles De que vengan a lugares Que nosotros venimos Para así crear un diálogo Y también saber Que si te gusta Si no te gusta Recuerda que en los gustos Se rompen géneros No es nuestra verdad Absoluta Y si ustedes vienen acá También nos gustaría mucho Que nos etiqueten En su Instagram En todos lados Para saber que También vienen acá pues A comer También que nos digan Si estamos hablando piedras Así que chicos No te olvides de comentar Suscribirte Darle me gusta Y activar la campanita Para que cada vez que nosotros Subamos videos Se te aviste Un beso de Andarme Cuídense muchísimo Y nos vemos en el video Con muchísimo más 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 videos Y nos vemos en el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!